Este es el primer foro de Mundo Obrero. El foro de Mundo Obrero quiere ser un espacio de debate y de reflexión del conjunto de la organización, un ámbito de participación sobre temas fundamentales de la política del partido y de la actualidad política del país. Por tanto, quiere ser una herramienta para el necesario debate y la necesaria participación en los temas, como digo, fundamentales. Estos foros, que la intención es hacerlos todos los meses, y por tanto ya quiero agradecer al Partido Comunista de Madrid y a Álvaro Aguilera, que lo cedan en local para poder hacerlo. El siguiente será el día 24 de noviembre, que es el tema de la juventud. Pero también es un foro que queremos que pueda hacerse en otros territorios, en el que los ponentes del territorio, cada uno de los ámbitos donde se ven, puedan participar. La importancia que también tiene el foro de Mundo Obrero es que será después publicado en el periódico El Papel y luego en el digital. Quiere decir que lo que hoy aquí se debata es un estado importante, va a ser reflejado en el papel, con un espacio lo suficientemente amplio para poder desarrollarlo. No es casualidad que empecemos este ciclo, este foro, con el tema de, con esta charla, ¿no? La revolución de Oscilo es una perspectiva histórica. Y no es casualidad porque desde esta secretaría, en el congreso anterior, hicimos o queríamos plantear una propuesta de que este tema se crease una asociación, una comisión o algo que pudiera trabajar. No puede ser, pero por tanto cuando Espacio 2017 puso en marcha la iniciativa, la cogimos con mucho agrado y nos pusimos detrás, como no puede ser, para poder desarrollarla y poder difundir. Yo en esta representación quisiera, en este marco, hacer una serie de consideraciones, pero no tanto sobre lo que es la Revolución de Octubre, sino que toda obra tiene un autor. Y en esta obra, por decir la Revolución de Octubre, nos referenciamos en Leni, ¿no? Yo he leído un par de libros, uno de ellos es el de Dolores, de febrero a octubre de 1917. Y en ese libro de Dolores me di cuenta, conforme iba leyéndolo, que salvando las distancias históricas, temporales, de los actores, del país, etc., se dan una serie de consideraciones, de acción política, de estructuración de lo que llamamos el bloque social y político, de cara a realizar lo que fue la titánica tarea de conseguir el poder para el proletariado. Y por tanto, la importancia que tiene que la obra tanto de Leni como lo que es el estudio de la Revolución de Octubre pueda darse, de aquí hasta que se celebre en noviembre de 2017, la importancia que podamos ir desarrollando tanto. Esa obra, como digo, la de Leni. Entonces, desde ese marco, nosotros también, en el estudio que se irá haciendo en los distintos foros y en los distintos planteamientos que vamos a ir haciendo, vamos a hacer lo de la obra, pero también lo de los actores, por decirlo de una manera, los de los y las actores y actoras que fueron en ese marco. Básicamente, mi papel aquí solo es presentar y explicar lo que da el foro, y a partir de aquí yo les dejo la palabra a los camaradas, compañeros y amigos que van a intervenir. Giovanna Venegas, del Espacio 2017, Álvaro Aguilera, el secretario general del Partido Comunista Madrid, y Fernando Hernández Sánchez, historiador. Yo quiero agradecerles otra vez que se hayan quitado tiempo para venir aquí a estar con nosotros. Para nosotros, como partido y como periódicos, como un obrero muy importante el que estén aquí, es muy importante realizar este foro, es arrancar con este planteamiento, y a partir de aquí dejarles la palabra, yo no quito más tiempo, simplemente volver también a agradeceros vuestra presencia aquí en esta noche. A partir de aquí, Giovanna, para tu tiempo. Bueno, camaradas, amigos, conocidos, y bueno, todos los que estáis interesados en esta charla, tengo el grado de poder representar el Espacio 2017, que es un poco el motor que ha llevado adelante esta iniciativa, empezando a través de un camarada Constantino, que como se sembró la semillita de la tentación, y nos hizo plantearnos más posibilidades, por qué no celebramos la revolución soviética. Entonces, desde la agrupación de profesionales le dimos acogida, y desde ahí se formó un grupo, pues, una que estuvo apoyando, ideando, cómo poder ir plasmando en la realidad todo ese devenir, que supone celebrar un centenario de este tipo. Entonces, empezamos a volvernos, realmente, intentando pensar cómo podríamos poner a la práctica. Pues, la idea era que esto no solamente esté limitado al ámbito del Partido Comunista, sino que también pudiera aglutinar a todos los actores, movimientos sociales, a título individual, colectivo, que estuvieran, aunque se sintieran vinculados, inclusive sensibilizados con el tema de la revolución, con la ideología, con el comunismo, con una perspectiva de vida totalmente distinta a la que nos presenta el capitalismo. Entonces, ese es el gran objetivo, es despertar a todos esos camaradas, a todos esos amigos, a esas personas, hacerles revivir ese momento, y hacerles partícipe de este proyecto. Un proyecto que no acaba, y creo que empieza ahora, pero no debe acabar cuando se cumple el año de la revolución soviética. Debe continuar, porque eso es el sentido del comunismo, el sentido de la revolución, que es para quedarse, no es para acabar. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y, sobre todo, pues, desde la Comisión, hemos ido teniendo todo el apoyo, tanto a nivel del Partido Comunista de Madrid, que siempre nos ha dado mucho ánimo, nos ha facilitado toda la infraestructura, y también hemos podido convencer al Partido Comunista de España, a nivel federal, y hemos podido también seguir sembrando en las distintas federaciones, y poder aglutinar o ir trabajando en común con todas las federaciones. Y creo que eso es un punto que debemos rescatar, porque las revoluciones, los movimientos, las cosas que pensamos que podemos conseguir, no las podemos hacer solos. Entonces, o unimos esfuerzos, aunamos luchas, o realmente eso se queda en un simple tópico, en una simple conversación, en un simple título de alguna revista, y se acabó. Entonces, es importante que todos nos sintamos partícipes de este proyecto, de lo que encierra la revolución soviética. Como un cuestionamiento del capitalismo, de las grandes diferencias sociales que hubo en su momento, y que no las voy a tocar yo, porque para eso tenemos aquí a Fernando Hernández, que es experto en historias, y yo, la verdad, soy neofitanes en ese aspecto. Entonces, no me voy a meter en eso. Pero sí, yo me plantea yo. Y yo, ¿qué más puedo decir? Porque bueno, hemos conseguido el apoyo del federal con una resolución magnífica, aprobada por una dignidad del Partido Comunista de España. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, quizás algo que quizás no se dice, pero se siente. Ya es, ¿hasta qué punto es válido o actual el plantearse ser comunista? Porque muchas veces, como que suena a, bueno, no relevamos esos sentimientos, bueno, que los comunistas son los que tiraron las bombas aquí, que mataron aquí, los que hicieron, o sea, nos ubican siempre con lo negativo, con la, ya sea el estado, ya sea las posibilidades que han cometido algunos, algunos, este, mismos, por las razones que sean, no voy a entrar a cuestionar. Entonces, yo quiero rescatar la parte positiva, ¿ya? Quizás, yendo a la etimología de la palabra, ¿ya? Porque está, el comunismo viene de común, de comunidad. Entonces, ¿qué se plantea como una alternativa al yo, al individualismo de las personas? Entonces, desde ese punto de vista, que el capitalismo representa, el capitalismo representa el individualismo, la competitividad, representa la, el, el, la exigencia del, absoluta, del Dios o de los demás. Entonces, creo que es importante que veamos que el comunismo está entre nosotros, pero no lo vemos. ¿Cómo está entre nosotros? Pues, primero, está en nuestra familia, en la comunidad familiar. Los padres, porque tenemos la dicha de ser padres, sabemos lo que es ser comunista. También está en la vecindad. Cuando, cuando nos damos un saludo a los vecinos, cuando su problema de su país no son los nuestros, eso es ser comunista. También está cuando reivindicamos cosas que nos afectan a nuestra nación. Ahora, se habla mucho de los nacionalismos. Hay un concepto de comunismo nacional. Y también está el comunismo cuando hablamos de ese planeta del que somos parte, de la tierra, del mundo. Cuando nos sentimos responsables de lo que pasa en todos los lugares del planeta, en las galaxias, nos sentimos que somos parte de una comunidad. Eso es el comunismo. Entonces, por eso, creo que cuanto más somos capaces de entender lo que eso representa, tenemos capaces de comprender la urgencia, la necesidad de luchar para que ese sentido, ese enfoque de comunidad, tenga permanencia sobre el individualismo, el egoísmo, el apropitalismo y muchas cosas más que niegan, que niegan el sentido y el respeto a los otros. Entonces, creo yo, en ese aspecto, que nuestro gran logro o nuestro gran reto debe ser empezar por revolucionar nuestras ideas y asumir que son, o queremos ser comunistas, que queremos un mundo mejor y que todo depende de que seamos conscientes de ello. Y que pasemos y aparquemos las diferencias. Porque a veces yo cuando me encuentro con muchos camaradas, dicen, es que yo soy meninista, que yo soy drosquista, que yo soy estadounidista, y digo, yo es que me confundo con tantos conceptos, y yo dije, no, a ver, vamos a centrarnos. No, es que debemos buscar los puntos de confluencia. Si queremos crear una comunidad, se busca lo común, no se busca lo que no es común. Tenemos que pensar que eso hace posible el comunismo, eso hace posible un partido comunista, eso hace posible una comunidad, en la que no solamente seamos los partidos del partido comunista, sino también que abramos los brazos hacia otras personas, hacia otros colectivos, ya que por las razones que fueron en algún momento, se alejaron, y que puedan sentirse acogidos. Entonces, el espacio 2017 busca, de forma un poco muy subliminal, intentar abrir los brazos y atraer a todas esas personas, para que se sientan entusiasmados, bien recibidos, en esta etapa que queremos abrir, que queremos iniciar, y quizás se queden con nosotros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, en primer lugar, este es el primer acto de los jueves de Mundo Euro, como decía Ginés, la idea es que esto vaya permeando entre nuestra militancia, de tal manera que llegamos a un punto en el que ya todo el mundo sepa que el último jueves de cada mes vamos a tener aquí un debate, una charla, un coloquio, sobre temas de actualidad, temas de importancia política, y que la militancia se apunte. ¿Por qué? En primer lugar, porque en las sedes del partido tienen que ser espacios de debate y de reflexión, también de alegría y de divertimento, y es algo que queremos trabajar, en esa idea de que nuestras sedes, pues que, obviamente, sean espacios vivos, y no simplemente lugares a los que vamos unidos, justamente, a unirnos cada cierto tiempo, sino que sean espacios vivos en los que militantes del partido, pero también compañeros y compañeras del entorno, amigos y amigas, o gente simplemente inquieta por el tema que lo vayamos a tratar, se acerque y comparta un rato de discusión y debate amable con nosotros y nosotros. Y en ese sentido, yo, aprovechando, lo voy a decir, aunque no tiene que ver con la charla, pero me parece muy importante, que recuperemos aquella vieja tradición del partido que es que intentemos siempre, cuando vayamos con un acto, traer a alguien de fuera. Que cada camarada haga un esfuerzo por traer a alguien de fuera, un amigo, una amiga, porque es importante que no nos quedemos solamente en debates entre nosotros y nosotras mismas, que son fundamentales, que son importantísimos, pero tenemos que trabajar en ese aspecto. Y en ese sentido, recojo la cuestión de lo que es el espacio 2017, y el nacimiento del espacio 2017, en una perspectiva, el próximo año, que ya se acerca cada vez más, en la que vamos a conmemorar la que mi juicio es, la revolución y el proceso histórico más interesante de emancipación que se ha producido en la historia de la humanidad. Y en el cual vamos a tener tres grandes retos, a mi juicio, ¿no? El primero, confrontar con una oleada, que yo creo que es previsible que se produzca, por parte de la actual hegemonía dominante ideológica, en la que se va a intentar criminalizar el ideal del comunismo, en la que se va a intentar criminalizar el proceso de la revolución soviética, los logros de la revolución soviética, y todo lo que ello trajo consigo. Y por lo tanto, confrontar con esa oleada ideológica, y disputar ese aspecto, es decir, una batalla ideológica, para confrontar con ese planteamiento. En el que, como decía Joana, se va a intentar equiparar, o vincular el comunismo a la muerte, a lo atroz, a la dictadura, a elementos oscuros, que distan muchísimo de ser los que han impulsado la equidad comunista, y luego impulsaron la revolución soviética, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante, es uno de los grandes retos, y creo que el espacio del 2017 tiene que trabajar y que está en el momento. Segundo, fundamental, trascendental, que no se convierta en una celebración folclórica, en una conmemoración folclórica, en la que los comunistas y las comunistas, que son muy contentos, y muy a gusto, con nuestro martillo, con nuestro santo Lenin y demás, y que intentemos vincular a la mayoría social con ese proceso. Es decir, que no sea algo para nosotros y nosotras, sino que sea algo para reivindicar un proceso histórico, un proceso histórico que tiene que ver, como decía antes, con la emancipación de una clase contra los opresores de esa clase. Y tercero, y a mí me parece quizá el elemento capital, que a través de esa reivindicación de lo que ocurrió, casi a 100 años ya, lo vinculamos al presente. Aprendamos para el hoy y para el futuro, para el hoy y para el mañana. Y a mí eso también me parece que es absolutamente claro. Yo creo que las personas que nos reivindicamos marxistas, que nos reivindicamos comunistas, uno de los elementos que tenemos que trabajar siempre es huir de la nostalgia y de cualquier tiempo pasado fue pecado mejor, como el eslogan de nuestra vida. Algo a lo que somos demasiado proclives en ocasiones. A mitificar incluso a veces el pasado, a mitificar los procesos que se vivieron previamente y instalarnos en la comodidad de recordar, recordar cómo fue el partido comunista de España, recordar cómo fue en la Revolución Bolchevica, recordar cómo fue las huelgas de la minería en el 34, recordar cómo fue la Segunda República, recordar cómo fue ese gran partido de la transición, etc. Y sin olvidar, por supuesto, porque tampoco podemos olvidarlo, tratar de que eso vuelva a producirse, tratar de que el partido vuelva a ser una herramienta de transformación y de revolución. Y ese yo creo que es el tercer reto fundamental. A mí me parece también que hay un elemento que tenemos que trabajar ahí sí entre todos y todas, y muy especialmente como partido, que tiene que ver con el tercer elemento y el tercer reto que creo que tiene el espacio de 2017, pero que también lo tenemos claramente como partido. Que es conseguir, de alguna manera, aprender de los elementos más interesantes de la Revolución Soviética, aquellos que tienen que ver con la tradición más interesante del partido comunista. Y habría muchísimo que destacar, habría muchísimo que hablar, y por eso habría una charla de meses sobre los elementos positivos de la Revolución que hoy tendrá que ser en un momento simplificador y por lo tanto también poco profundo. Pero sí que me parece que hay elementos clave que tenemos que trabajar. Uno es la facilidad, bueno, facilidad, o por lo menos la valentía, el empuje y la determinación para afrontar las contradicciones y resolverlas que tuvo el proceso revolucionario que dio lugar al nacimiento del Unión Soviética. Lenín fue una persona capaz de subirse a un tren que pagaba su enemigo imperialista y el que estaba matando en el frente a los compatriotas rusos en la Primera Guerra Mundial. Y le pagaron el tren y ese tipo fue capaz de irse, aun con la contradicción de que los anexinos de tu pueblo te pagaron el tren, fue capaz de irse a Rusia a hacer la revolución. Yo creo que es algo que es un elemento muy visible de hasta qué punto se confrontaban y se afrontaban las contradicciones. En ese sentido, y a mí me parece clave porque creo que tiene vinculación, la enorme vocación de mayoría social y de ser mayoría en la sociedad y sobre todo entre las clases y las capas populares que tenía el partido bolchevique, aun cuando no era mayoritario, aun cuando no era bolchevique, en el sentido estricto, en el sentido de la palabra. Y eso es algo que es fundamental, la vocación de no ser una iglesia, de no ser algo pequeño, de no ser algo que tiene incapacidad absoluta de incidencia en la realidad y en las posibilidades de transformación. En no ser purista, en no negar que para transformar la realidad hay que afrontar la realidad y que la realidad se lleva inevitablemente a la contradicción, a cosas que habías cansado de una manera pero tendrás que afrontar de otra. Los primeros años desde que estalla la revolución hasta que se vence la guerra civil son realmente apasionantes. Incluso los siguientes también, en cuanto a cómo tanto la construcción del partido bolchevique, el partido comunista de la Unión Soviética, como la construcción del Estado obrero de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es un proceso enormemente vivo que cambia constantemente elementos, que va haciendo ensayos en torno a los errores y que aplica aquello que podríamos llamar, la dialéctica como el elemento de avance hacia una sociedad que sea capaz de generar un Estado igualitario y un Estado libertario. Eso es fundamental. Y lo digo porque hoy en día en la sociedad, en la realidad, vivimos en un momento político en el que tenemos que también ser lo suficientemente inteligentes para afrontar esas contradicciones, para afrontar esas dificultades. Y en la que tenemos que entender, no sé las comunistas, que el cómo adaptarnos a lo que está ocurriendo, cómo intervenir en los espacios de lucha, cómo intervenir en aquellos lugares donde se produce el conflicto y que generan movilización, es trascendental para que seamos un partido que sea capaz de modificar la realidad, que sea capaz de transformar la realidad, que sea capaz de hacer una revolución. Hace décadas que un partido comunista no hace una revolución. La revolución cubana no la hizo el partido comunista. La revolución, yo creo que casi desde la revolución china ningún partido comunista. Luego, otra cosa, es que eso derive que exista un partido comunista después, pero no la hace el partido comunista. No es el elemento que ni siquiera en Vietnam el hace el partido comunista. Es decir, eso se genera después. Y eso es algo que yo sí creo que es absolutamente clave, que recuperemos esa vocación de dirigir los procesos. Y para dirigir los procesos hay que tener una noción de la realidad, hay que tener una noción de cómo está la clase a la que aspiramos a representar y con la que aspiramos a trabajar para la transformación. Si no, podemos hacer muchísimos actos en nuestras sedes sobre la revolución soviética. Podremos conmemorar el glorioso pasado y la enorme figura histórica del gigante de la historia que fue Lenin. Podemos hablar entre nosotros y nosotras de las ventajas y enormes avances sociales que produjo el nacimiento de ese Estado obrero y, por tanto, de la Unión Soviética. Pero la realidad es que no intervendremos en el cambio social y no seremos un instrumento más que para autoreferenciarnos en nuestras vidas. Y eso sería, en mi opinión, un suicidio. Y termino con una cosa que no es como de tiempo. Termino con una cuestión que a mí se me parece clave porque el otro día estuve en una escuela de formación del partido y entonces hablábamos de aquello de la Unidad Popular, que está tan de moda ahora. Y decía una camarada que la Unidad Popular, que está muy bien, que es muy importante, pero que tienen que ser de izquierdas. Y yo le decía que yo entiendo que la Unidad Popular no puede ser de izquierdas. Y les preguntaba cuál entendían, ellos o ellas, que había sido la gran victoria ideológica de la Unión Soviética desde su nacimiento hasta su disolución. A mi juicio, ideológica, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nadie diría hoy que la Declaración de los Derechos Humanos, si le podría decir a alguien, es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es decir, es cuando eres capaz de conseguir que un pueblo, que una clase, imponga sus intereses por encima de otros. A mí eso me parece absolutamente claro. Es decir, que no se nos sitúe en una posición de defensa de algo minoritario, sino que lo que defendemos se convierta en un clamor de la mayoría social, en un clamor de la clase trabajadora y de todas las capas populares que sufren el yugo moral del capitalismo. Esa es para mí la tarea, esa es para mí la batalla que tenemos que trabajar en este año. Y no tanto reivindicar desde un punto de vista judista lo que fue la Unión Soviética, pero desde un punto de vista folclórico o incluso desde un punto de vista de imaginería lo que fue la Unión Soviética, sino los elementos que hoy en día se consideran algo propio de nuestra vida, pero que antes del nacimiento del Estado Obrero eran impensables. Desde el derecho a la bordo, desde la igualdad entre el hombre y la mujer, con sus eficiencias y con los enormes avances que había que haber producido. Desde la posibilidad de elegir tu religión, de elegir tu orientación sexual, desde la posibilidad también de una sociedad que trabaja por el empleo real, que pone por encima los intereses colectivos a los intereses individuales. Elementos que son, como puede, es verdad que nos luchamos por ellos y por ellas, pero que están absolutamente imbricados en la sociedad, como son la sanidad pública, como es la educación pública. Eso antes del nacimiento de la Unión Soviética, antes de la amenaza de ese fantasma hermoso que recorría Europa que era el comunismo, eso no existía prácticamente, bueno, no existía en ningún Estado del mundo. Es decir, y precisamente a raíz de la caída del bloque soviético, a raíz de la caída del bloque comunista, con todas las contradicciones, con todas las insuficiencias, con todos los elementos, indiscutiblemente había que mejorar. A raíz de ahí es cuando empiezan otra vez, desde el capitalismo, desde el neoliberalismo, a trabajar por conculcar todos los derechos que no existían solamente por décadas de lucha del momento obrero, sino porque existía un gigante al otro lado que había convertido eso en algo que el capitalismo tenía que asumir, al menos en los ciudadanos lugares del mundo, porque si no volvía a estallar la revolución. Esa es una batalla ideológica que consiguió generar la Unión Soviética y eso es algo que, desde luego, hay que contárselo en este, y contárselo siempre, pero ahora que vamos a celebrar el centenario del nacimiento de los nombres de repúblicas socialistas soviéticas en la revolución de octubre es algo fundamental que traslademos a la sociedad y cuando digo traslademos a la sociedad y termino ya de verdad es que se la traslademos por sociedad antes de lo que trasladar a alguien de gente de afuera no solamente a las que ya estamos convencidas y convencidos sino sobre todo a aquellas personas que puedan tener más dudas. Es fundamental que trabajemos por ir a institutos, por dar charlas allá donde podamos en asociaciones que incorporemos a movimientos. Aunque tengan dudas, aunque tengan elementos que, digamos, critiquen el proceso de la revolución bolchevique y luego del desarrollo de la Unión Soviética pero es importante también reivindicar sin miedo a la autoclítica sin miedo a sacar las contradicciones y los errores que pudo tener tanto el proceso revolucionario como luego el desarrollo del Estado Socialista que seamos capaces de llevar también las enormes virtudes que tuvo a la mayoría social. Si conseguimos eso haremos un enorme trabajo porque, camaradas, yo creo que el año 2017 va a ser un año brutal de demonización de nuestros ideales y el populismo y la hermosa es la idea más hermosa que ha alumbrado el ser humano y es nuestra tarea es nuestro deber hacer entender a la mayoría social que es así y a eso es a lo que deberíamos ponernos desde ya pero sobre todo en este centenario bueno, buenas tardes gracias por haberme invitado a participar en esta primera mesa sobre este acontecimiento que vamos a conmemorar el año próximo yo ya me imaginaba yo ya me imaginaba que cuando se llamó no era porque fuésemos a hacer una ceremonia de la melancolía porque al fin y al cabo yo creo que los historiadores seguimos en cierta medida aquella idea de un filósofo interno Benito Croce con el que por cierto por el inicio de su momento Antonio Baranchi decía que toda la historia es historia contemporánea es decir aunque hablemos de la prehistoria aunque hablemos del neolítico estamos hablando de historia contemporánea porque la historia siempre interroga al presente y desde luego la revolución de octubre interrogó al presente en su momento y lo sigue interrogando hoy en día de manera distinta lógicamente pero no deja de ser como dijo también algún historiador británico el acontecimiento que da lugar al nacimiento del siglo XX el siglo XX no comienza cronológicamente en 1901 sino que comienza política socialmente en 1927 es decir también que culminó con justamente la implosión del modelo socialista de socialismo llamado socialismo real entre 1989 y 1993 pero bueno ese ya es otro en cualquier caso 1917 no implosiona de la nada y evidentemente todo acontecimiento tiene su contexto y el contexto de la revolución de octubre es un contexto sumamente convulso no puedo decir evidentemente que sea tan convulso como el actual dado que hay un elemento del que ahora al menos con la intensidad de aquella época no estamos siendo testigos que es el de la guerra de 1914-1918 pero en cualquier caso hay elementos que pueden ser elementos digamos que nos permitan establecer algún tipo de paralelismo la revolución de octubre y la gran guerra en la que se contiene adviene en un periodo de desarrollo del capitalismo maluro ya con la segunda revolución industrial que había comenzado hacia 1880 con una crisis del sistema de representación de las sociedades en las que había empezado a implantarse algún germen de modelo democrático de modelo parlamentario deberíamos decir no democrático no lo mismo parlamentarismo que democrático porque hasta generalmente hasta 1914 la mayor parte de los parlamentos eran parlamentos de propietarios parlamentos de minorías donde estaba representado mediante el sistema del sustrato censitario es decir del derecho al voto por la capacidad de renta y no por el derecho de la ciudadanía minorías que defendían los intereses de las oligarquías de las tenientes industriales financieras militares etc pero ya en vísperas de 1914 hay una crisis de ese sistema de representación de hecho en el tránsito del 19 al 20 comienzan primero la implantación del sistema del sustrato universal masculino exclusivamente es el momento también en que surge el movimiento sustratista que va a reivindicar el hecho al voto de la mujer que no va a implantarse hasta justamente después de la primera guerra mundial pero en cualquier caso ese proceso está impulsado por el desarrollo de un potente movimiento que es la socialdemocracia de aquella época que en algunos lugares comienza a adquirir un peso tan fundamental como que en Alemania es prácticamente el primer partido en vísperas de la primera guerra mundial en cuanto al número de diputados aunque no estén del gobierno eso significa por lo tanto que ha habido un desarrollo del movimiento obrero maduro que ha ido solidificándose compactándose de una forma sumamente eficaz aunque luego cuando llegue el momento incurrirá en sus correspondientes contrarianos es el momento también en que ha llegado a su culmen el modelo del reparto mundial que conocemos como imperialismo es decir la presencia la partición del continente africano del sudeste asiático no así de Latinoamérica por lo menos en el plano de la ocupación política pre-militar y dominación política pero sí en la subordinación a los intereses del vecino del norte pero en el caso esas tensiones por mercados cada vez más escasos por recursos que los estados y las oligarquías financieras se disputan que van a conducir o van a ser los escalantes de esa primera guerra es decir es un contexto enormemente convulso en el cual un modelo económico supuestamente pujante se va a haber sumido en una de sus crisis más potentes que luego se reactivará a partir de 1929 un modelo de sociedad política que está en un proceso de tránsito abandonando lo viejo pero lo nuevo todavía no ha acabado de implantarse y ese es el momento en el que surgen las contradicciones revolucionarias y en última instancia un mundo que cada vez es más pequeño cada vez está más globalizado cuando hablan de la globalización la globalización no empezó en la década de los 90 sino que es algo que viene ya desde el siglo XIX donde la revolución va a estallar como prensitan precisamente establecidos esos análisis quien va a dirigirla David eso es la bomba un país gigantesco Rusia superpoblado con infinitos recursos naturales pero sometido al dominio de una oligarquía política de las más desfasadas de Europa un sistema feudal medical con una monarquía casi teocrática con una presencia extranjera en cuanto a la explotación de los recursos absolutamente brutal con unas desigualdades terribles y que desde 2014 los 14 desde agosto del 14 hasta febrero del 17 va a padecer una derrota militar catastrófica tras otra es decir como diría un castizo oligarquía atraso feudalismo derrota militar que puede salir bueno pues salió salió primero en febrero luego en octubre en cualquier caso el hecho de la revolución que pilla generalmente a todo el mundo con el paso cambiado pilla con el paso cambiado a los países que están contendiendo en la guerra como decía cuando los alemanes dejan que Lenin monte en el tren sellado que le conduce a la estación de Finlandia no saben que están inoculando en Rusia mucho más que una quinta columna que contribuye a su derrota militar sino que están inoculando el virus de una revolución que va a venir de vuelta después o va a intentar venir de vuelta desde las fronteras de la Rusia occidental hacia la Europa central pero bueno hay veces que se calibran mal las decisiones en cualquier caso hay un momento inicial en el que nadie digamos se percata exactamente de lo que está ocurriendo el otro día revisando la biblioteca digital de ese gran periódico que es el ABC que es lo más valioso que tiene el ABC pero bueno consulté su biblioteca digital porque ha hecho el enorme esfuerzo de digitalizar los vacsímiles desde 1903 en adelante entonces cuando uno quiere en algunas ocasiones informarse en otras reírse y no tras cabrearse va a la biblioteca de la ABC y pasa un rato bueno pues si consultan la biblioteca de la ABC la vanguardia tiene algo parecido la orientación de las dos los periódicos era la misma se harán cuenta de que ocurre algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados nosotros ahora mismo estamos viendo prácticamente en directo cualquier cosa que ocurra en la parte más remota del planeta la social información ha acelerado enormemente la velocidad de la transmisión la primera noticia acerca de la toma del palacio de invierno en Petrogrado en Antioz San Petersburgo y la posterior de Migrado del 7 de noviembre llega a la prensa española el día 9 dos días más tarde y supuestamente es un asalto de los pacifistas es decir de los partidarios de la salida de Rusia de la guerra contra el gobierno de Zelensky que era un gobierno partidario de continuidad harán falta semanas primero y algún mes después para que los sectores que más van a tener precisamente el desarrollo o impacto de la revolución bolchevique comiencen a darse cuenta de lo que está realmente ocurriendo ah pero cuando se lo entienda lógicamente las cosas van a empezar a ser narradas de otra manera digamos que octubre genera ese destello esa aurora por decirlo de alguna manera que sale por el oriente y que va a convertirse permítanme un poco la metáfora clásica ¿no? en la aurora que o el faro que alumbra al movimiento obrero fundamentalmente de los países occidentales que van a ver en ella la concreción de algo que venían buscando desde hace tiempo y que la socialdemocracia mayoritaria y tradicional por modo de conservar sus posiciones adquiridas no le dio en 1924 que es la posibilidad de oponerse a la guerra de repartir la tierra a los campesinos y de tomar el poder político para ejercer el poder en nombre de una clase esa circunstancia hace que en un primer momento todavía no existen comunistas los comunistas van quiero decirlo en Europa Occidental y en el resto del mundo van a empezar a llamarse como tales a partir de 1919-20 con la creación de la Cominter de la entidad comunista y con la exquisión de los partidos socialdemócratas para formar partidos comunistas como secciones nacionales de la entidad comunista en cada territorio pero repito en ese momento inicial el atractivo de octubre es un atractivo que desborda a lo que sería lo que podemos llamar la izquierda socialdemócrata radicalizada y alcanza pues a socialistas moderados alcanza al movimiento de arcosindicalistas en el caso de España eso es por ejemplo muy evidente durante los primeros años de tal forma que todos intentan leer el acontecimiento a la luz de su propio marco interpretativo pero en cualquier caso coinciden en algo en algo fundamental y es que en Rusia ha ocurrido una transformación radical que ha invertido la tendencia del poder es decir que por tanto ha sustituido a la vieja élite dominante por una nueva un nuevo grupo una nueva organización política que ejerce el poder en nombre de la mayoría de la sociedad que no lo ha sido ahora y claro lógicamente a partir de ahí van a comenzar digamos lo que yo he llamado una segunda etapa que es el movimiento de tsunami y retrujo por una parte las condiciones en el resto de fundamentalmente Europa estaban dadas para que se pudiese intentar un movimiento similar y de hecho va a ocurrir tengan en cuenta que estamos hablando de que en 1917 no solamente tiene lugar la revolución de octubre ha tenido lugar previamente la revolución de febrero pero por ejemplo en el frente occidental si ustedes han visto esa clásica película de Stanley Kubrick en el honor de gloria durante el periodo de la primavera verano del 17 hay movimientos de tropas de un lado y de otro franceses y alemanes fundamentalmente que altos de la matanza a la que les ha conducido sus respectivos gobiernos digamos declaran una huelga de trincheras se agotinan contra sus mandos y a veces en ocasiones confraternizan y tanto al internacional en zonas enteras del frente lo que va a tener que ser lógicamente igual lógicamente desde el punto de vista de los mandos militares reprimido mediante el recurso a lo que se llamaron los fusilamientos por ejemplar 10 mar a compañías elegir a uno de cada 10 para fusilarlo durante sus compañeros y al resto la estrategia de Pablo Zanahoria nada se les con permisos y con algún tipo de digamos aligeración aligeramiento de lo que sería la tensión del combate sin embargo el pozo el germen ya se ha plantado y de hecho cuando se habla acerca de la derrota alemana en la primera guerra mundial no hay que olvidar que no es solamente el resultado del agotamiento del esfuerzo de guerra sino que a partir de si recordar la final de la primera guerra mundial es muy fácil que es el 11 del 11 a las 11 es decir el 11 de noviembre a las 11 de la mañana que se declara el amnisticio desde al menos la primavera de 1918 en la retaguardia alemana se suceden las huelgas se suceden las movilizaciones obreras se suceden los amocinamientos de reservistas que no quieren ir al frente y que repito empiezan a formar unidades de lo que ellos llaman la guardia baja eso conducirá a la crisis del mando militar y lógicamente de su cúspide que es el kaiser y a su caída en noviembre de 1918 que sea lo que preceda al final de la guerra al amnisticio del 18 de noviembre de 1918 y al desarrollo de los primeros intentos de exportar de llevar la revolución más allá de las fronteras de la unión de repúblicas socialistas que se da por una parte del movimiento espartaquista que encabezan en Alemania los líderes de la liga espartaco la izquierda radicalizada del partido socialdemócrata el partido socialdemócrata el partido socialdemócrata el partido socialdemócrata el partido socialdemócrata y además sentarán digamos los hechos que rodean a su asesinato van a sentar por largo tiempo las bases de la confrontación entre la socialdemocracia y los comunistas en Alemania y por extensión en el resto del mundo pero también está la república de los consejos de Múnich en 1923 también está la república de los consejos obreros de Belakun en Hungría que también fracasa pero que dura aproximadamente entre 10 meses un poco más sin embargo cuando llegamos en torno a 1923 entramos en una fase en la que digamos se produce un repliegue más que un repliegue un alto en el esfuerzo de la expansión de la revolución ante la constatación de que no está habiendo la posibilidad de llevarla más allá de las fronteras de lo que sería la Rusia sólida entramos en ese periodo en una fase que si establecemos un paralelismo con lo que ocurrió con la revolución francesa de los años 89 al 93 podríamos llamar como el Gran Bien hay una especie de primera paradoja es decir la revolución queda constrenida a las fronteras de Rusia posteriormente Unión Soviética pero por otra parte digamos si en lo material queda circunstit ahí en lo ideológico trasciende sobrevuela fluye y acaba por implantarse no solamente en la conciencia en la táctica y en la estrategia de aquellos que en la izquierda de cada país van a constituir los partidos comunistas para ellos a la internacional sino también en la conciencia como peligro de las clases dirigentes de los grupos dirigentes de los países del mundo capitalista por ejemplo en Italia es la época de las ocupaciones de fábricas en Milán en Turín con consejos de fábrica que toman el control de las empresas y las dirigentes de forma autogestionaria serán como respuesta la respuesta que se dará a ese movimiento será el de por parte de la patronal la coge industria italiana empezar a financiar a esos grupos de sanos muchachos desde camisa negra que se conocen como pachi de combatimento y que posiblemente darán lugar a la implantación del fascismo en Gran Bretaña donde los laboristas han activado posiciones prácticamente de predominio en el bámito político después de la primera guerra mundial la primera gran guerra general de 1923 donde los conservadores los tories británicos darán paulo la idea de que Zinoyev que es el secretario internacional comunista ha dirigido una carta al líder del partido laborista para invitarle a tomar el poder en el caso de Estados Unidos es ese proceso que es el de Sato Ivanchetti que ejemplifica ese terror a la expansión de la acción revolucionaria fuera del continente europeo y en España por ejemplo donde el contexto por decirlo de alguna manera no era muy diferente salvo en el caso de que fue un país neutral al de la Rusia zarista lo que se conoció entre 1929 y 1921 como el TN World Chain un movimiento digamos de contagio de huelgas de carácter insolvencional con ocupaciones de fincas en el sur de España fundamentalmente en Andalucía que fueron analizadas y que fueron perfectamente caracterizadas por alguien que no era comunista que no era ni siquiera marxista que no era ni siquiera socialista un notario diez del moral que la describió en su libro las acitaciones campesinas andaluzas y describió perfectamente cuál era su naturaleza descubrió para que lo quisiera ver que no era necesario que agentes de Moscú pagados con oro extemporáneo estuviesen excitando la imaginación de las gentes del sur sino que eran las contradicciones la pobreza las diferencias sociales las que estimulaban los movimientos de carácter huelguístico con vocación de convertirse en la búsqueda de hecho él decía que él recorrió distintas aldeas de Andalucía por tircos haciendas etcétera donde la gente que no sabía ni leer ni escribir escuchaba y sobre todo tenía en la boca una palabra que para ellos sintetizaba digamos casi de forma religiosa lo que aspiraban en la realidad Rusia en ese sentido por lo tanto ese gran miedo se convierte en un espíritu que invade ese fantasma que recorre el mundo pues bueno se reactiva en esos años 20 y a pesar de que el experimento socialista no trasciende en ese momento más allá de la Unión Soviética sí que se convierte en algo que por utilizar términos de la politología actual va a definir el tablero político entre 1925 y las vísperas de la segunda guerra mundial 1929 la revolución se convierte en el polo de referencia en el elemento respecto al cual todas las opciones políticas se definen estarán aquellos que intenten promoverla lógicamente la izquierda repito la izquierda en sentido amplio ¿vale? comunistas anarcosindicalistas socialistas etcétera estarán aquellos que propugnen el impulso de reformas con carácter de preventivo homeopático es decir cambiemos algo para que la cosa no se nos vaya de las manos para que la revolución no venga del trabajo sino que intentemos impulsar desde arriba reformas necesarias para poder contenerla que digamos serían las izquierdas liberales partidos como el de Hazaña en España el partido radical en Francia etcétera y luego se definen como netamente contrarrevolucionarios es decir ser contrarrevolucionario no ser solamente reaccionario un reaccionario es alguien que se opone una revolución un contrarrevolucionario es alguien que hace exactamente lo contrario que hace la revolución y básicamente en ese periodo nos estamos refiriendo a los fascistas el fascismo italiano en el 21 el nazismo alemán en el 33 el populativismo cristiano-fascista de Dolphys en Austria en el 34 y todos aquellos movimientos que prácticamente entre el año 33 y el año 39 van extendiendo el manto marrón por Europa hasta dejar prácticamente a las democracias arrinconadas como islotes aislados esa idea esa concepción esa percepción del peligro de lo que puede ocurrir si los fascismos se siguen expandiendo como de hecho empezaron a acelerarse a partir de 1973 es la que va a llevar a uno de los grandes giros del movimiento revolucionario en 1985 que es romper el aislamiento romper seguir construyendo el socialismo en un solo país sí pero romper el aislamiento con la intención de frenar al fascismo con la colaboración de otros sectores de las clases populares de los movimientos de la izquierda de los movimientos progresistas que estén dispuestos a no dejarse barrer por lo que en aquel momento se concibe como un movimiento absolutamente amenazador para todo es el giro que adopta el séptimo congreso de la internacional comunista en 1985 que se conoce habitualmente como la política de los grandes populares en ese sentido yo en el primer número de la revista Nuestra Historia de la CIM de la Fundación de Presiones Marxistas que está en la red coordiné precisamente un monográfico sobre los grandes populares y he dicho ahí y lógicamente lo reafirmo que es probablemente uno de los momentos audios de los momentos más esplendorosos de la política de la izquierda en el siglo XX uno porque logra por primera vez concitar ampliar la base del movimiento popular mucho más allá de los límites de la clase es decir evidentemente están los límites de la clase trabajadora que en aquel momento la clase es muy numerosa pero además logra integrar en ella a otros elementos procedentes de la pequeña burguesía y de la intelectualidad que se van a convertir en un motor muy potente para frenar en la medida de lo posible la expansión del fascismo en segundo lugar porque aunque sin romper con el marco del estado capitalista sin embargo los gobiernos de frente popular van por primera vez a dar capacidad de interlocución pero sobre todo capacidad de control de la decisión a beneficio de una clase en el caso de Francia donde junto con España van a gobernar durante un tiempo gobiernos de frente popular eso se refiere a los llamados acuerdos de matiñón de la primavera de 1936 hoy hablamos cuando hoy hablamos hoy se ha hablado mañana se hablará y en los siguientes meses se hablará acerca de si pervive o no pervive la nefasta reforma laboral que hemos padecido durante los últimos tiempos cuando hablemos acerca de los comités de empresa de la capacidad de los comités de empresa para co-gestionar la vida de la empresa o las gestiones de la empresa hay que recordar que los comités de empresa las secciones sindicales de las empresas fueron reconocidas como autoridades como actores de la parte social por los acuerdos de matiñón del frente popular francés de 1966 cuando la gente se va de vacaciones y se va de vacaciones pagadas hay que recordar que las primeras vacaciones pagadas fueron las que reconoció el gobierno del frente popular en Francia en 1966 cuando hablamos de la seguridad social con sus límites o con sus problemas hay que recordar que el seguro obligatorio fue implantado en Francia por el frente popular y que solamente el levantamiento militar fascista en España impidió que el parlamento español adoptara una ley similar en julio de 1966 es decir por lo tanto estamos hablando de que conquistas fundamentales de lo que conocemos luego posteriormente como el estado de bienestar se deben fundamentalmente al impulso propiciado por la llegada al poder de los frentes populares en los cuales los comunistas los socialistas y los republicanos de izquierda tenían un papel fundamental pero que si los comunistas no hubiesen sido lo que realmente hubiesen hay más elementos que yo creo que culturalmente debemos aceler el concepto de la militancia el concepto de las personas que adquieren un compromiso que les lleva a entregar parte fundamental de su tiempo no solamente de su tiempo iba a decir hasta de sus vidas y de hecho cuando llegue a la segunda guerra mundial eso ya no será una metáfora será real decía uno de los integrantes de aquel pelotón de los excomunistas que era Ignacio Silone fue compañero de Palmino Togliati y decía uno no deja al partido comunista como deja un partido liberal porque el partido comunista es casa es familia es cuartel es escuela es decir afecta a la totalidad de lo que es la vida de la persona de tal forma que cuando uno se imprezna de eso y también decía más que Montagrán del partido comunión a veces más que del partido organización es muy difícil romper con eso sin un desgarro de carácter vital bueno pues el efecto de la militancia de la gente entregada de la gente de la que pega los carteles la que hace malos mítines la que se reúne la que hace es un concepto que viene de esa época la incorporación de los jóvenes hay que tener cuenta que también en aquella época demográficamente es la época en la que los jóvenes eran la capa fundamental de la población a pesar de que por ejemplo en España su mayoría de edad no era hasta los 23 años en el caso de los hombres y los 25 de las mujeres los gobiernos de derecha de la república intentaron prohibir la militancia política a la juventud poniendo el toque en los 25 años pero no impidieron que esa juventud radicalizada fuese otro agente fundamental de la expansión de la política del gente popular y luego la que se conciencia en esa época es la que va a mantener la resistencia contra el nazismo en la segunda guerra y por lo tanto esa siembra tiene posteriormente también sus frutos y un tercer elemento que es fundamental y del que yo también yo incorporé a mi estudio sobre el partido comunista y la guerra civil que es la feminización del movimiento de los partidos políticos el partido comunista de España por ejemplo es el primero que tiene una sección de mujeres cuando el partido socialista ni siquiera pensaba en ello las mujeres constituyen a partir de 1987 el porcentaje fundamental de nuevas integraciones en las filas del PT y de las fuentes socializacionificadas las mujeres van precisamente por la dinámica de la guerra a adquirir el control la dirección de cooperativas de consumo de cooperativas de producción yo recuerdo todavía que cuando dábamos en el instituto llevábamos en un momento determinado a Concha Carretero y nos recontaba sus experiencias como participante en el comité de la fábrica de experiencias industriales que estaban a la juez que era una fábrica de producción de guerra y también recuerdo lo que eso decía que había significado para ella y ella decía lo siguiente para mi la militancia como mujer y como mujer joven suponía que cuando yo llegaba a mi casa a las diez y media de la noche y mi padre me preguntaba ¿de dónde vienes? le decía del comité y se tenía que callar es decir ese acceso a la modernidad repito de las mujeres es otro elemento fundamental que define la personalidad del movimiento revolucionario de aquella época es decir por lo tanto todos esos elementos actuando conjuntamente otorgan personalidad ferocia y es esa parte que decía ahora que debe ser la salvable más allá de que coincida esos años coincidan con las purgas de Moscú del 27 y con los crímenes que conocemos acerca de los procesos amañados de Moscú ¿vale? pero esa otra parte que es la esencial es decir la de la creación de una cultura que otorga una clase una personalidad propia que podríamos llamar le otorga la fuerza a los débiles es una fuerza fundamental del movimiento revolucionario de aquella época más elementos hay una cita de Rosanda Rosanda que a mi también me parece sumamente reveladora que dice cuando en el local del partido se reunían había una reunión de célula donde acudían gente de los más variopintos campesinos y letrados albañiles que todavía venían con las manchas del trabajo y escuchaban primero a responsable hablar acerca del contexto internacional y luego del nacional y luego de las luchas sectoriales adquirían conciencia de cuál era el sentido de su vida es decir no eran ya sus petos aislados sino que su vida se integraban en un movimiento de carácter primero global y en segundo lugar con un sentido histórico y ese aporte repito también es otro aporte fundamental que hace el movimiento revolucionario de matriz comunista y que ha permanecido y yo creo que afortunadamente sobrevivido al colapso del socialismo real el esplendor digamos el momento álgido aparte de este que tiene ese bache que es la aquella guerra que hay que ganar la segunda guerra mundial va a llegar en torno a 1945 y probablemente hasta 2047 son los momentos en los que los comunistas por ejemplo en los occidentes se integran en los gobiernos de reconstrucción nacional van a poner su grano de arena y un grano de arena que va a ser fundamental de nuevo cuando hablemos de los fundamentos del estado de bienestar los subsidios de cobertura la enfermedad el desempleo la idea de que alguien tiene derecho a la educación y la sanidad por el derecho de ser ciudadano de un país todos los elementos que conforman el sistema de protección que hemos conocido hasta que la contrarrevolución darcheriana empezó a desmontarlo a finales de los 90 del siglo pasado deben su impulso fundamentalmente o en buena parte a la presencia de los comunistas en los gobiernos de reconstrucción nacional de posguerra hasta el año 47 no son impulsadores de ellos pero su continuidad a lo largo del tiempo es también resultado del hecho de que son un potente elemento de contención es decir las clases dominantes de aquella época llegan a la conclusión de que hay que transferir cierta parte de la riqueza a la clase trabajadora y que hay que amortiguar las diferencias sociales porque existe efectivamente el otro modelo y en ese contexto de confrontación bipolar que es la guerra fría todo elemento de propaganda es poco hay quien dice que el estado del bienestar y sobre todo esta interpretación socialdemócrata es el resultado de la evolución de las políticas reformistas del capitalismo maduro yo creo que el estado del bienestar se define fundamentalmente o se define es decir no es que esté digamos de acuerdo con la concepción pero la definición me parece adecuada el estado del bienestar se define fundamentalmente porque era la proleta anticomunista es decir porque tenía una finalidad de combatir la propaganda o la existencia del modelo comunista de hecho dictaduras repugnantes como la de Franco en España la de Salazar en Portugal etcétera adoptaron rudimentos rudimentos no desarrollados del estado del bienestar y no es casualidad precisamente que a partir del colapso del modelo de Sofín Borrell en el 93 el desmontaje del estado del bienestar sea uno de los elementos de los objetivos fundamentales de las políticas neoliberales porque ya no hace falta escaparate porque no hay nada con que comparar el escaparate en ese sentido por lo tanto lo que ocurre a partir de los años 45 sobre todo a partir del 50 es que se da ahora una segunda paradoja en los países del socialismo real comienza un proceso de cierta relacionación ideológica es decir el dinamismo político que los había caracterizado al menos durante la primera fase hasta los años principios de los años 30 se ha detenido las vanguardias los movimientos intelectuales de renovación empiezan a decaer sustituidos por una especie de interpretación ortodoxa que va desde la concepción de la política hasta el arte y la estética pero al mismo tiempo en los países de Europa Occidental es la época del gran esplendor de los partidos comunistas como el francese y el italiano que son auténticas contra sociedades es decir son embriones de la sociedad futura injertadas en lo que es la sociedad actual de hecho digamos que las podemos considerar incluso como organizaciones providenciales es decir toda la vida de un militante puede transcurrir en algún ámbito que está aprovisionado por el partido en las municipalidades francesas por ejemplo o las italianas de la Emilia Romagna el partido tiene escuelas municipales el partido proporciona viviendas municipales el partido proporciona formación ocio recreo la archi la asociación recreativa cultural italiana por ejemplo y algo que a lo mejor la gente incluso se desconoce el Tour de Francia el Tour de Francia la Vuelta Ciclista Francia está esponsolizada por Humanity prácticamente sus orígenes además que porque el Tour de Francia recibe su nombre de la vieja de la costumbre de los aprendices de los premios medievales que tenían que recorrer el país de taller en taller antes de adquirir la categoría de oficial de su es decir todo eso todo eso configura auténticas contra sociedades donde hay partidos que aunque no tienen el poder porque están vetados de acceder a él ya sea porque no alcanzan el techo ya sea porque hay toda una estrategia configurada para impedir si no se llega al caso como la red Gladio en el caso de Italia pues aunque no tengan el poder si lo tienen a nivel nacional si lo tienen a nivel local y de hecho ensayan modelos de contrasociedad en aquellos lugares donde gestionan están configurando y eso es otro elemento que habría que tener en cuenta y que digamos puede ser rescatable para el presente modelos de sociedad futura en la sociedad actual cuando todavía nos ha roto el mar los años que comienzan desde 1968 en adelante son años ya más oscuros ese proceso de desgraciación que hemos visto que empieza a partir de los años 47 48 se convierte en algo que los partidos comunistas deberían evitar y es una señal histórica que deberían extraer de ahí no pueden ser partidos conservadores cuando uno se dedica a conservar el status quo aunque sea un status quo adquirido por uno mismo acaba convirtiéndose en freno de la relación dialéctica con su propia sociedad con los sectores emergentes con la juventud con aquellos que reclaman que el movimiento el cambio se mantenga los años 60 además son años en los que por una parte parece que el comunismo va avanzando en el mundial porque de hecho los procesos de desorganización hacen que en Asia en América Latina en África haya cada vez más países que se reclaman de alguna manera del socialismo de ese socialismo de esa revolución de carácter popular nacional pero en su epicentro en el lugar donde había tenido la revolución inicial se va produciendo ese proceso digamos de antilosamiento cuya principal contradicción que va a producir una ruptura desagradora va a ser los hechos o como se resuelve la llamada primavera de Praga de 1968 yo creo que para la izquierda occidental esos hechos son más desagradores y más definitorios de lo que vendrá después que la propia extinción del maoísmo chino que en el caso de España y de Europa Occidental crea grupos de extrema izquierda que cuestionan el modelo el modelo soviético pero no logran un gran arraig es decir no logran en ninguna parte convertirse en competidores de los partidos comunistas llamémosle digamos homo gestión ¿no? qué le voy a decir acerca de cómo termina aquello los años que tienen lugar sobre todo a partir de 1980 en adelante son terribles en el sentido de que por una parte la solución del capitalismo avanzado a la crisis del tercero de 73 va a ser la de acentuar el proceso de acumulación el proceso de concentración de la riqueza y el desmontaje para ello de los mecanismos redistributivos del estado de bienestar lo que conocemos como contrarrevolución tacheriana o el caso de Reagan en Estados Unidos y este concepto de la lucha de clases y la lucha hegemónica cuando hablamos precisamente cuando se acusa la izquierda de utilizar un lenguaje benicista eso de la lucha de clases y la lucha por la hegemonía hay que recordar que nadie como la derecha para eso de hecho Margaret Thatcher decía yo creo en la lucha de clases y además la voy ganando y además y en el caso de la lucha hegemónica es decir los gobiernos de Reagan o el mandato de Reagan son se plantean el dominio mundial en términos apocalípticos en términos de lucha agónica que termina con el triunfo de uno de los dos bandos va a someter al bloque soviético a tal tensión en cuanto a la inversión para el mantenimiento de un complejo militar industrial que era incapaz de mantener los recursos que se derivaban hacia el complejo militar industrial se detraían del consumo de los recursos particulares y del desarrollo de industrias que suministrasen artículos para el mantenimiento de la calidad de vida de las poblaciones y eso combinado con una potente propaganda va a dar lugar a las revoluciones en cadena o a los movimientos en cadena que van a acabar con la desaparición de los países del bloque socialista entre octubre del 1989 y el colapso de la Unión Soviética entre 1991 y 1993 momento en el cual nuestros amigos los liberales y los conservadores piensan y enuncian aquello de que ya había acabado la historia aquel asesor del departamento estadamericano Francis Fukuyama dice lo que ocurre a partir de ahora ya es el fin de la historia ya no hay lucha de clase ya no hay lucha ideológica sino la implantación de un modelo universal caracterizado por el capitalismo en la economía en la democracia en lo político y el liberalismo en el concepto del desarrollo social bueno a Fukuyama es que como como adivino no le no le den ni un solo duro porque efectivamente pues fracasó en todas sus predicciones curiosamente una de las acusaciones que generalmente se hace nada al marxismo es que Marx falló en sus predicciones pues anda que los liberales no digo nada sobre todo tal o por Adam Smith que decía que el capitalismo es la mayor felicidad para el mayor número ya sea esto si fue algo 1993 no fue el final de la historia fue el final de la prehistoria decía Marx que cuando el capitalismo se implantó en el nivel mundial la prehistoria humana habrá acabado bueno pues de hecho lo que ocurrirá a finales del siglo pasado es el final de la prehistoria pero la historia no se detiene la historia siguió manteniéndose siguió desarrollándose el tiempo no se paralizó por mucho que los liberales de aquella época siguieran masturbándose con la mano invisible de Adam Smith las cosas no fueron a su acomodo a pesar de que eso sí lograron desarticular prácticamente lo que eran los fundamentos de lo que había dado lugar al movimiento organizado a sus expresiones políticas y por lo tanto a los estados que habían ejercido el poder en su nombre fueron las décadas de la desindustrialización de la deslocalización industrial de la desproletarización y de la dominización de la clase trabajadora en ese sentido sus objetivos que eran pulverizar a la clase trabajadora y a sus organizaciones empezando por los sindicatos como ocurrió en el caso de Gran Bretaña y siguiendo con los partidos comunistas como ocurrió en la época de los 90 se puede decir que fue un triunfo que no le podemos discutir ahora bien llega 2008 y entonces ahora sí resulta que la historia seguía y que el capitalismo pues no era esa mayor felicidad para el mayor número sino que era ese sistema que se basa en la apropiación del beneficio por la minoría el aplastamiento de la mayoría y la sucesión de crisis cíclicas cada X años cada periodo determinado y aquí si quieren dejamos hacer historia y nos planteamos ya o historia lo que se llama historia actual o digamos valoración la pregunta sigue siendo la pregunta que se hacía en el 1905 ¿qué hacer? ¿qué hacer? en un momento en el cual han vuelto a surgir de nuevo con una virulencia tremenda aspectos como la polarización social la pauperización de antes de escapar de la población la explotación de trabajo precario dando lugar incluso a la aparición de lo que podríamos llamar del precariado como sector de la clase trabajadora ¿qué hacer? ante esas circunstancias bien estamos viviendo un periodo convulso en el que todo está por definir en el que todo está empezando a digamos recomponerse ¿no? yo quiero terminar utilizando quizás lo que para mí es una metáfora muy a mi juicio bastante ilustrativa y yo creo que bastante poderosa ¿no? durante los años del austericidio en Grecia sobre todo los del más duro entre 1200, 2008 y 2013 durante aquellas movilizaciones recurrentes en Atenas y en la plaza Sintasma que terminaban con un ritual de confrontación con la policía griega bajo los gobiernos de Nueva Democracia y en el PASOC ¿no? esa gran coalición que ha dominado la policía para dos generaciones las manifestaciones se transformaron en una violencia tremenda ¿no? y eran manifestaciones en las que digamos se expresaba con toda su intensidad eso que conocemos como lucha de clases y llamó la atención hasta el punto de que la revista Time le dedicó lo elicieron como personaje del año a la presencia de un perro de un perro galletero que se llamaba Lutánicos Lutánicos le llamaban los manifestantes ¿no? así de casa salchicha o algo así era un perro mestizo un perro gallejero un perro de nadie que cuando se sucedían las manifestaciones se colocaban en primera línea de los manifestantes y los defendía de los ataques de la policía Lutánicos este perro estuvo presente en todas las movilizaciones y buscan su nombre en internet hay montones de imágenes le pido hasta la revista Time lo nombró personaje del año le pido apareció como Obama y otros y tal así como tan Wardford y no faltó a ni una sola a ni una sola hasta que ya envejecido apaleado por la policía y enfermo de la respiración por la inhalación de las elacrimógenos lo adoptó una familia y ya murió ¿vale? murió el dedicado murales en Atenas la verdad es que es un personaje efectivamente hay una taberna en la batiente que se llama así digo si queréis frecuentarla que probablemente sea un sentido homenaje al espíritu de Lucánicos ¿no? pues yo creo que efectivamente eso demuestra dos cosas ¿no? digamos la metáfora de este perro callejero mestizo y cimarrón significa que él supo elegir el lugar con el que alinearse la gente con la que alinearse supo elegir el lugar adecuado y yo creo que hoy en día no sé no tengo ni idea los historiadores sabemos lo que sabemos que es mirar hacia atrás vamos con un coche con los paros alumbrando hacia donde venimos pero no hacia donde vamos ¿no? no sé cómo será lo que venga no sé cómo será el movimiento que surja a partir de ahora pero creo que es una buena metáfora ¿no? un movimiento mestizo un movimiento combinado un movimiento que no tiene un perfil determinado sino que agrupa sociedades muy distintas pero que eso sí sabe elegir el lugar adecuado en la lucha por la libertad en la lucha por la igualdad en la lucha por la superación de una sociedad y yo creo que con eso pues digamos que define un poco cuál puede ser la idea de la trascendencia de los aprendizajes que podemos extraer del ejemplo de octubre muy bien pues lo prometido es deuda y ahora abriremos un pequeño turno de preguntas dudas y alguna pequeña intervención pedir la palabra y os la iré dando pues empieza yo quería preguntar cuánto tiempo transcurrió desde los primeros indicios de la revolución rusa hasta el triunfo total lo digo para contextualizar y no creamos que los movimientos de hoy día enseguida desaparecen que es que hay que dar tiempo al tiempo ¿algunas más? pues como no hay más responde bien en principio cabría hacer un matiz también desde qué momento se percibió que lo que estaba ocurriendo era realmente una revolución porque claro es decir el famoso disparo de la aurora del putero aurora en el 7 de noviembre del 17 la toma para el fin de año y tal como ya he dicho para mucha gente supuso el fin de un gobierno intervencionista y su sustitución por un gobierno que quería la paz pero querer la paz o seguir tomando la decisión para tener la guerra no es revolucionario es una opción política ¿cuándo se empieza a percibir que existe un movimiento de carácter revolucionario? probablemente yo diría que al cabo de ese fin del 17 al principio del 18 es cuando se percibe que se está en una situación completamente nueva sobre todo sobre todo cuando los delegados rusos firman los tratados de paz con Alemania y empiezan a volcar todos sus esfuerzos en lo que es la transformación interior en la reforma agraria en la en la en la organización de las empresas etc y es cuando en el interior y sobre todo en el exterior se percibe que lo que ha habido no ha sido un golpe para el activo que no ha sido un cambio de partido político en el poder sino que se está asistiendo un proceso de carácter revolucionario de hecho será a partir de ese momento cuando se orquesten las primeras campañas por la intervención exterior para derribar al gobierno bolchevique para que no se convierta en un elemento de referencia peligroso ese sería digamos el inicio ¿cuál sería el momento en el que se considera que la revolución se ha consolidado? eso es más difícil de establecer porque podemos situar varios hitos podemos decir que fue el final de la guerra civil con el triunfo bolchevique en 1923 pero en 1921 bueno pero la política que viene a continuación que es la nueva política económica es una adecuación de la de táctica de dos pasos adelante un paso atrás para intentar recuperar la economía del país no estamos todavía realmente ante una perspectiva realmente socialista el comunismo de guerra anterior tampoco lo era porque al fin y al cabo una forma de subcagar la guerra ¿cuándo se puede decir que se ha creado una situación completamente distinta? yo creo que a partir de 1923 en torno a los meses anteriores a la muerte de él gracias bien ¿hay alguna cuestión más? pues como veo que ahora la mesa ha dejado convencido y convencida quiero agradeceros otra vez la asistencia gracias Fernando gracias Álvaro y solamente recordar que el día 24 haremos una vez como decía Álvaro el último jueves de cada mes vamos a intentar hacerlo fundamentalmente con los problemas de la juventud y las propuestas alternativas que hay a la situación actual muchas gracias y hasta la próxima aplausos 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 aplausos